Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que nos mienten Así perseguí a la felicidad Y así perseguí ¿Qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces Este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí todos los jueves Y vamos a tener hoy un programa muy especial Seguramente usted ahí en las noticias a nivel nacional Se está enterando desde hace ya varios días De este movimiento magisterial Este levantamiento magisterial Una gran inconformidad de muchísimos maestros y maestras A lo largo y ancho del país Y bueno, pues ese va a ser nuestro tema ¿Por qué? Porque es que tantos maestros y maestras están inconformes con esta reforma ¿Por qué es que se están levantando? ¿Por qué es que se están concentrando en la Ciudad de México Con una exigencia tan fuerte? Pero no nada más en el DF Hay que ver que en el resto de los estados Incluso Chihuahua, por eso es que estamos haciendo este programa Hay este movimiento magisterial Pues inconforme, ¿no? Con esta reforma Bueno, ese será nuestro tema La idea es explicarle muy bien qué está pasando Explicarle muy bien desde las voces de esta inconformidad Por qué el descontento Por qué la movilización Y por qué esta reforma les afecta al sistema educativo Es la idea Y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir aquí a dos profes A dos profes A dos integrantes de este movimiento Justamente desde acá Desde Chihuahua Y que precisamente nos pueden hablar y explicar de qué se trata Me da muchísimo gusto recibir aquí a Chalió Morales Rosalía Chalió que Pues desde que yo te conozco, Chalió Siempre, siempre en la Anda de la tos Siempre, no, yo creo que siempre dispuesto a participar en los movimientos Siempre dispuesto a expresar lo que piensa Que me parece que eso es más que importante Y siempre dispuesto a participar en la movilización Noel García también Que es desde que te ubico también hace muchos años Muy participativo en estas causas En causas en donde no están de acuerdo Porque luego yo sé que hay muchos profes y muchas maestras Que no están de acuerdo en cosas Pero luego no se atreven a expresar y a manifestarse Entonces eso es lo que yo siento que a ustedes les distingue Y entonces me gustaría que me expliquen Para que la gente sepa Porque ahorita yo siento que ven las noticias todos los días ahí Y los noticieros nacionales Y a veces si no explican muy bien No saben que traen, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente está pasando? ¿Por qué esta gran movilización? Y luego nos vamos un poquito más allá Un contexto un poquito más amplio ¿Les parece bienvenido los dos? Empezamos contigo, profe Muchas gracias Nos explicas y tú complementas, Chalió Sí, de entrada diríamos Este conflicto que está hoy muy fuerte en el país Es un conflicto viejo Pero su etapa más reciente, más álgida Empezó cuando se empecinó El presidente de la república Los legisladores y sus aliados Y quien los manda a ellos Que es la clase realmente poderosa en el país Y fuera del país Se empecinaron en darle un vuelco a la educación Por dos vías Una, modificando el trato que les dan a los maestros Y otra, transfiriendo responsabilidades en la educación Hacia los intereses privados En eso consistió la reforma constitucional Que fue aprobada entre fines del año 2013 e inicios Perdón, fines del año 2012 e inicios del 2013 Se publicó el 26 de febrero ¿Dónde va el conflicto? Bueno, a fines de ese mismo año En septiembre se publicaron las leyes que reglamentan esa reforma Dos nuevas leyes y una reforma A la que ya existía la ley general de educación Desde el inicio Los profesores La gran mayoría de los profesores Al inicio incluso los dirigentes formales del CENTE Todos estuvimos en contra de una reforma de esa naturaleza Porque lejos de venir a contribuir a la educación Venía a perjudicarla A través de lastimar a los profesores Y a través de la transferencia de responsabilidades Hacia el interés privado No ha terminado aquella disputa Aquella molestia De los profesores contra esa reforma Doblegaron a los dirigentes formales Metieron en la cárcel a Elvester Gordillo Y amenazaron a los otros Que les tenían expedientes similares a los de ella Y los aplacaron y los obligaron a volverse En voceros de la reforma En mandaderos del secretario de gobernación O el de educación O el presidente O quien los necesite para lo que se necesite Y entonces la tarea quedó En la mayoría de los estados Para compañeras y compañeros Que no tenemos el mando formal De nuestra organización sindical En otros lugares donde son mayoría Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas El asunto es distinto Y ahí vemos un magisterio organizado Rebelde contra esta reforma Que no quiere transferirles ese daño A sus estudiantes y a sus familias ¿Dónde estamos hoy? La CENTE convocó a un paro de labores A partir del día 15 de mayo pasado Y a una jornada de movilizaciones En todos los estados Donde no podamos Donde no estemos en condiciones de hacer paro Contra la reforma Y una pésima forma De evaluar el desempeño De los profesores Que está planteado Que está planteada de esa forma En la misma reforma educativa Luego hablaríamos un poco más De estos detalles De por qué razón La reforma molesta Por qué la evaluación molesta Para que el compañero Chalío Nos haga el favor De ver en qué marco Social y cultural Estamos Este paro Este paro Este paro que convocaron Desde el 15 ¿Qué tanto se está dando En Chihuahua? En Chihuahua tenemos clases Es decir Si hay quien le está entrando Al paro en Chihuahua o no Solo de manera aislada Algún compañero en alguna región Hemos tenido razón de esos casos Pero no Nuestro acuerdo fue No irnos al paro Porque no estamos en condiciones Por las circunstancias propias del Estado No estamos en condiciones De irnos a De convocar a un paro A un paro Pero hemos tenido acciones En el Estado Ya Aquí Digamos que el acompañamiento Desde Chihuahua A esta movilización Magisterial De los profes De las maestras y maestros De Chihuahua Que están apoyando Esta gran movilización Digamos que El acompañamiento Desde Chihuahua Es diferente Con otras acciones No con un paro Pero eso no significa Que no hay pues Claro Apoyo desde acá Pero te diría En el país Este movimiento Es asimétrico Pero en la totalidad De Estados Hay algo En todas partes Hay una Gran irritación Que se atrevan A manifestarse Esa es otra cosa Bueno Pero yo te diría Comparecemos En este programa Para hacer una denuncia Y un anuncio Utilizando ahí El lenguaje De Paulo Freire La denuncia Es que hay condiciones Sociales y políticas En el país Que propician Que emerge Un movimiento Un movimiento Un movimiento De indignadas E indignados El anuncio Es que Esta irritación Se está transformando En organización Porque Se atisba Un modo diferente De ver la vida La política La educación Esto es lo que nos hace A nosotros A nosotras Porque la mayoría Son mujeres Pensar que tenemos Esperanza ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa Que en el mundo Y en América Latina En particular Y en México Hay una ofensiva Brutal de la derecha Han utilizado De todo Desde Las dictaduras Militares Hasta las dictablandas Parlamentarias Como ahora en Brasil Es el gran marco Donde se mueve La reforma educativa En este país Denunciamos Una política Golpeadora Para los de abajo Para los y las trabajadoras Y Hoy la CENTE La Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación Se atreve a alzar la cara Por el resto De los explotados Es que nos están Despojando de todo Nos despojan Del derecho Al trabajo digno Nos despojan Del derecho A la educación Pública Nos despojan De los ahorros De los trabajadores Y nos cancelan El futuro Para las nuevas generaciones Por eso es tan explosivo Pero quiero decirte además De que el gobierno Está atizando Irresponsablemente El conflicto social Pero le hacen Como los nazis Decía Webel Repite una mentira Mil veces Y se transforma En verdad ¿Qué mentiras Han dicho? Flagrantes Que los maestros Y maestras Son los responsables De la violencia Son los vándalos Son los criminales Los nocivos Para el país Y que nos negamos A la evaluación Dos mentiras brutales Que no tienen asidero Más que En la prensa mercenaria Quienes han atizado La violencia Son desde los órganos Del Estado Desde grupos paramilitares Grupos de choque Mandados Desde luego Nosotros pensamos Que desde la Secretaría De Gobernación Y todos los achichincles Del gobierno Y los maestros Y maestras Dicen Pero si nos evaluamos De manera sistemática Pero además No la rechazamos Lo que queremos Es una evaluación Acordada entre todas Y todos Entre todos los actores No una evaluación Impuesta Entonces Este es el marco general Donde se desarrolla La actual movilización De la CENTE Que inició Esta última etapa Desde el 2013 Y aquí hay que lanzar Una alerta Si el gobierno Persiste En oídos sordos Esto se convierte En un polvorín Nosotros estamos Demandando un diálogo La gente dice Nos vamos En cuanto establezcamos Una mesa de diálogo Pero imagínate Lo que pasó en Chiapas Lo que ha pasado En Guerrero En Morelos No solo en el Magisterio Sino que la irritación Cunde en todo el país Y aguas Porque si la violencia Se generaliza Se desborda Y no hay modo De volver atrás Y ojalá el gobierno No esté lanzando Una gran provocación Esto que dices Chalio Es interesante Porque El movimiento Magisterial Este levantamiento Magisterial Puede cundir En otros sectores De hecho En algunos estados La fuerza mayor Del movimiento Hoy Ni siquiera es El Magisterio En Chiapas Podemos ver Columnas Enormes De mamás De papás De los estudiantes De sus profesores Integrantes De otras organizaciones Sociales Políticas De la entidad Muy grande Algo ya Ya lo habíamos visto Con la APO En Oaxaca Sigue ahí La presencia Muy grande De la comunidad De la población Mucho más allá De los profesores Muy molesta Porque Como bien lo ha dicho Chalio El asunto No es solo Educativo El asunto No es solo Contra los profesores ¿Qué es lo que Distingue a los profesores Entonces ¿Por qué son los? Pues porque son los Que se han organizado Para defenderse Pero los golpes Van contra Toda la clase Trabajadora Y la no trabajadora Porque no consigue Trabajo El asunto Está mucho más grave Que solo la educación A través de la educación Dan un golpe Muy fuerte A las expectativas De futuro De construcción De patria De construcción De ciudadanía En nuestra En nuestra En nuestra patria En nuestro país Pero esa está Junto con la reforma Energética Junto con las reformas Con la reforma Hacendaria Junto con El resto de las reformas La de comunicaciones Que hacen Un Un paradigma Impuesto Un pensamiento Que pretende Egemonizar En hechos Traducidas Esos pensamientos En hechos De Que tienen que ver Con la economía Con la política Con la sociedad Con la cultura De los pueblos Es un Abasallamiento Integral Al que las profesoras Y los profesores Nos oponemos Porque venimos de allá Venimos de la gente Humilde Venimos de la gente Este Trabajadora Y nos parece que Es natural De algún modo Pero además Una obligación De nosotros Que percibimos Esas cosas No quedarnos callados Cuando estamos Nosotros defendiendo Nuestros derechos Laborales Que se Mutilan Que se Desconocen Con esa forma De evaluación Ordenada Por esa reforma No estamos pensando Solo en nosotros A través de Arrodillarnos A nosotros Se está provocando Un terrible daño A la educación De las niñas De los niños De los jóvenes Además La reforma educativa Que tiene como bastión Fundamental El sometimiento De los profesores Tiene otra cara A la que Le han puesto Muy poco interés La sociedad En su conjunto Porque han procurado El gobierno Y los medios De retirarla De la discusión Que es Ese traspaso De la responsabilidad De los padres De familia En las leyes Ha venido Legalizándose Formalizándose Que la función De los papás Organizados Es proveerle A las escuelas De sus hijos La satisfacción De las necesidades De orden material Que tienen las escuelas Así quedó En la ley federal General de educación Así quedó En la ley De educación Del estado de Chihuahua Modificadas A partir de esta De esta reforma Este Sometimiento De los Maestros Y maestras A través De la famosa Evaluación Que es Una de las Cosas Que irrita Y que Inconforma Al magisterio Que Es Pareciera Es como Es como Es un tema Muy polémico Porque lo que Ha vendido Lo que ha vendido El gobierno Es que El maestro Y la maestra Pues no quieren Chambear Y que son Flojos Y que no Atienden Y que Tiene Etcétera Etcétera Y que por lo tanto Hay que evaluarle Para que siga Trabajando Para que siga Haciendo Su Chamba Y la Una buena Parte de la Sociedad Ha comprado Esta idea Del Profe Irresponsable Etcétera Y echarle La culpa Pues al Magisterio De que la Educación Avance O no Avance El asunto Aquí es Este Control Que quiere El gobierno Tener Del Magisterio Como tú Decías Chaleón No es Nomás Con el Magisterio La cuestión Aquí Es esta Capacidad De respuesta Del Magisterio Porque es El sector Más Organizado A través De los Sindicatos Oficiales Y también No Oficiales En este Caso Porque hay Otros sectores Que no se Han logrado Organizar Hace mucho Tiempo Estaba Más o menos Organizado Se había Organizado El sector Obrero El sector Campesino Más o menos Que habían Sido Estos tres Sectores Históricamente El Estudiantil Magisterial El Campesino El Obrero Los Que En Distintas Regiones Habían Hecho Movilizaciones Para Cambiar Cosas En este Caso El Magisterio Está Demostrando Que Está Organizado Que se Puede Organizar Más allá De La De Los Sindicatos Oficiales Del CENTE El Asunto Es Me Me gustaría Que Ustedes Le Explicaran A la Gente Que La Gente Supiera Que Puede Pasar A Donde Vamos Porque Luego También La Gente Se Asusta ¿No? Y Dice Bueno Pues Es Que Así Vamos a Estar Siempre Que No Va Haber Clases Es Que Y Entonces Luego Eso También Paraliza ¿No? Sí Lo Ideal Es Que Las Cosas Se Resuelvan Por La Vía Pacífica A Gusto Con El Diálogo Lo Hemos Demandado Y Y El Asunto Es Que Posibilidades Hay Por Donde Van Las Cosas En El Terreno Mira Yo te Diría esto ¿Por qué Cunden Estas Ideas? Porque En México Hay Una Gran Maquinaria Para Fabricar La Opinión Pública Desde Las Televisoras Desde Las Grandes Televisoras Los Grandes Medios De Comunicación Adictas A La Banalidad Y Muy Propicias Para El Hinchamiento Mediático De Quienes Se Atreven Entonces Este Producto Lo Venden Y Un Sector De La Opinión Pública Bueno Pues Es Prisionero De Esto No Ven Del Estado Mexicano Las Enormes Mentiras Quiero Decirte Hoy Se Cumplen 20 Meses De La Desaparición Forzada De Los Muchachos De Ayotzinapa Con Eso Se Abrió Un Nuevo Ciclo De Violencia En El País Que Comprende Muchas Cosas Desde La Represión Abierta Hasta Estas Reformas El Mecanismo De Dominación Opera En Una Especie De Pinzas Cuando No Pueden Levantar Política Y Cultural De La Nación Recurren A La Represión Como Ahora Esto Es Lo Que Están Haciendo Reprimir A Todo Atisbo De Rebeldía Cuál Es El Pecado De Los Maestros Es Queremos Trabajo Digno Queremos Estabilidad En El Empleo Queremos Una Educación Liberadora No Enajenante Queremos Sindicatos Democráticos Y Utilizamos Una Forma De Lucha Civil Y Pacífica Bueno ¿Quién Orilla A La Violencia A Los Desbordes Pues El Propio Gobierno Hombre En Que País Democrático Hay Este Racionamiento Como Si Yo Ciudadano Te Solicito A Ti Gobierno Diálogos No Hay Diálogo Porque No Hay Posibilidad Alguna De Dialogar Me Parecen Los Tiempos De Día Sordaz Del Garrote Me Parecen Lo Que Dijo Salinas De Gortare Ni Los Veo Ni Los Oigo Bueno Pues Entonces ¿Cómo Es Posible? Entonces ¿Para qué Está El Gobierno Si no Es Para Dialogar Con Los Ciudadanos Y Las Ciudadanas? Entonces Yo Digo Por ahí Está El Asunto De Que Un Sector De La Opinión Pública Cree Que Los Maestros Somos Flojos Pero Nada De Eso Si Este Es El Punto Profe Esta Como Dice Chalio Maquinaria Enorme Particularmente Mediática Para Venderle A la Gente La Idea Que el Gobierno Quiere Vender Y El Asunto Aquí Es Cómo Explicarle Con La Mayor Sencillez A la Gente La Razón De Esta Gran La Razón De Que Nos Opongamos Este Inconforme ¿No? Cómo No Es De Sentido Común Lo Que Se Dice Con Respecto A De Que Los Profesores Deberían De Evaluarse Mi Mamá Me Lo Ha Dicho Tendrían Que Evaluarse Solo Que Tendríamos Que Exponer Algunas Cosas Que No Se Han Dicho O Que Se Han Dicho Muy Poquito Una De Entre Entre Todos Los Distintos Factores Que Hacen Que La Educación Tenga Éxito O Que Se Quede Rezagada El Profesor Juega Un rol Importante Pero No Es Ni Con Mucho El Factor Más Importante Para Que La Educación Sea Exitosa Hay Investigación Probable Pero Además De Manera Empírica Nosotros Mimos Lo Constatamos Yo Aquí Veo Escuelas Secundarias Que Tienen Cierto Prestigio Porque Sus Estudiantes Egresan Con Un Nivel Mejor Que Otras Y Veo La Planta De Docentes Y Me Pongo A Pensar Si Moviéramos Esta Planta De Profesores A Esta Otra Escuela De Allá De Una Colonia Periférica Y Nos Trajéramos Aquellos Profesores A Esta Escuela Céntrica Con Todas Las Comodidades Que Pasaría La Escuela Céntrica Con Todas Las Comodidades Y Con El Tipo De Estudiantes Que Tiene Seguiría Dando Los Mismos Resultados Que Estaba Ya Dando Antes Y Lo Mismo Aquella Escuela Con Una Fuerte Marginación De El Alumnado Que Asiste A No Son Los Profesores Los Que Hacen La Diferencia En La Medida Larga Acerca De Que Influye Para Que Los Estudiantes Tengan Éxito En Escuela Pero Si Hubiera Dudas Pues Los Resultados De Este Primer Grupo De Evaluación Enseñaron Que Se Cayó Un Prejuicio Que Tenían Con Respecto De Que Los Profesores Eran Los Responsables Porque La Gran Mayoría De Los Profesores Pasó Las Evaluaciones Con Todo Y El montón De Críticas Que Tendríamos Que Hacer Segundo Suponiendo Que Los Profesores Tenemos Responsabilidad En Eso Y Que Ellos Dijeran No Tenemos Que Hacer Algo Para Que Los Profesores Sean Mejores Pues Bien La Evaluación Que Están Poniéndoles A Los Profesores Para Calificar Su Desempeño No Puede Darse Cuenta De Quienes Son Buenos Y Quienes Son Malos Eso Es Una Vile Mentira No Tienen Los Componentes De Esa Evaluación Ninguno De Ellos El Potencial Para Identificar Si Chalío Es Un Buen Profesor O Si Noel Es Un Mal Profesor Ni A Los Más Buenos Ni A Los Malos Porque Son Instrumentos Que Están Chatos Amellados Desde Cuando Los Crearon Las Evidencias De Enseñanza De Mis Alumnos Puedo Conseguir Evidencias De Enseñanza De Alumnos De Otro Profesor Puedo Pedirle A Un Estudiante De La Secundaria Que Venga Y Le Ayude A Mi Alumnos Porque Quiero Presentar Evidencias De Este No Tiene Sentido La Planeación Tampoco Ya Hay Instituciones Privadas Empresas Que Están Ofreciendo Planeaciones Didácticas Para Que Los Profesores Las Presenten Como Si Fueran Propias En La Plataforma En La Que Van A Presentar Y El Examen Pues Ya Nos Dimos Cuenta De La Ensarta De Groserías Que Contienen Las Preguntas Totalmente Ajenas A Cualquier Idea Que Puede Indicarnos Si Un Profesor Es Bueno Por La Forma En Que Las Contesta O No Es Bueno Como Profesor La Conducción De La Clase El Trato Considerado Debido Que Que Hay Que Darles A Los Estudiantes Están Fuera Del Alcance De Esa Evaluación ¿Por qué Razón? ¿Por qué Lo hacen así? Bueno Pues Se pusieron A hacer Una evaluación Absurda Querer Aplicar Los Mismos Tipos De Evaluación Para Todas Y Todos Los Profesores Al Mismo Tiempo Quieren A través De Mecanismos Estadísticos Asegurarse De Que No Haya Trampas De Que No Haya Trato Injusto Es Imposible Lo Humano No Lo Puedes Aprender Con Un Número No Lo Vas A Poder Aprender Siempre Hay Una Diversidad Siempre Hay Cualidades Que Se Escapan Quienes Hicieron Eso Quienes Ordenaron Eso Personas Totalmente Ignorantes De De Teoría Educativa De Las Ciencias De La Educación Preocupadas Por Asuntos De Orden Político Rescatar Al Cente Como Su Palero Y Económico Hacer Negocio Con La Educación No Tienen Ningún No Se Percibe En Lo Que Plasmaron En La Reforma Constitucional Y En Las Leyes Secundarias Un Conocimiento Ni Un Interés Ninguna De Las Dos Cosas Por Lo Pedagógico Por Lo Educativo Luego Ponen Andar La Maquinaria Consiguen Que Este Académicos Prestigiados Acepten El Cañonazo De Los 50 Mil Del Que Hablaba Obregón Y Se Van Al Instituto Nacional Para La Evaluación De La Educación A Decir Cosas Totalmente Al Revés De Las Que Ellos Habían Estado Diciendo Un Año Antes Dos Años Antes Con Respecto De Cómo Debería Ser La Evaluación Educativa Y Cómo Debería Ser La Evaluación De Los Maestros Nunca Se Nos Consultó Nunca Se Consultó A Otros Sectores A Los Académicos A Los Especialistas A Los Investigadores A Los Expertos En Educación Nunca Se Les Consultó Acerca De Cómo Habría De Hacerse Una Reforma Para Mejorar La Educación En El País Lo Que Es Una Ironía A Los Profesores No Nomás No Se Nos Consultó Se Nos Menospreció Hasta El Grado De Hoy Estarnos Dando La Categoría De Delincuentes Por Parte Del Gobierno Por Parte De Los Grandes Medios De Comunidad Esta Mañana Estaba Yendo En Una Estación De Radio Local Decir Otra Vez Estos Maestros No Pues No Les Aquí De Chihuahua Le Da Uno Vergüenza Ajena Escuchar La Ligereza La Reducción Que la Gente Hace De Problemas Tan Complejos Para Verse Bien Para Estar De Acuerdo Con El Poder Para Perseguir Lisonjas Sin Ponerse A Pensar Sin Medir El Terrible Daño Que Sus Palabras Que Estar Sometidos De Causan A Su Pueblo A La Sociedad Si Esto Esta Idea Que Me Parece Que Es Fundamental De Que El Maestro La Maestra Es Una Parte Importante En La Educación Básica Pero No Es La Única Ni La Más Importante Me Parece Que Esta Explicación Que Nos Da El Profe Noel Me Parece Básica Porque Luego Me Si hay Esta Idea De Responsabilizar Idea Social Idea Gubernamental Idea Generalizada De Responsabilizar Al Profe A La Maestra De La Educación De La Criatura En General Y Por Lo Tanto De La Educación De Un Pueblo Y Entonces Se Nos Olvida El Asunto De La Infraestructura El Asunto De Todo Lo Que De Las De Primero De Que Haya Escuelas Porque Luego No Hay Ni Escuelas Suficientes Con Todo El Acondicionamiento Que Debe De Tener Una Escuela Se Nos Olvida Las Condiciones De Los Muchachos El Que Tenga Servicios Públicos La Escuela El Agua La Salud Que Es Como Lo Sencillo Lo Lo Que Se Podría Resolver Exacto Exacto Pero Y aquí Va La Pregunta Chaleo Pero Lo Difícil Lo Muy Difícil Me Parece Que Y Que No Los Porque Es Difícil Evaluar Es Difícil Analizar Es Difícil Pero Le Tenemos Que Entrar Es Las Las Condiciones De Los Papás Y Las Mamás De Las Familias De Estas Criaturas En Y No Nada Más En Términos Económicos Que Ya es Mucho Decir En Términos Sociales En Términos De Marginación De Desesperanza De De Muchas Cosas Y Entonces Para Para Muchas Familias El Mandar A la Escuela Las Tieturas Piensan Que Ya Resuelven El Asunto Y Entonces Ustedes Son Profes Ustedes Han De Saber Que Llegan Aparte De Niños Y Niñas Sin Comer Violentados Niños Y Niñas Abusados Niños Y Niñas Con Autoestimas Bajísimas Maltratados Etcétera En Contextos Muy Difíciles Y Entonces Por Mucho Empeño Que ponga El Maestro La Maestra Pues No No Se Pueden Hacer Tampoco Milagros Y Esta Es La Parte Que Siento Yo Que No Hemos Que No Visualizamos Por eso Le Tiene Tanto Miedo El Gobierno A La Irrupción A La Rebelión Magisterial Porque Viene Denunciando Todo Esto Y Bueno Lo Que Aquí Es Preocupante Es Cuál Es La Desembocadura De De Esta Movilización Lo Que Percibimos A Las Claras Es Que Hay Un Hartazgo Social En El País Inocultable Y Que Puede Precipitar De De hecho Ya Está Precipitando En Algunos Sitios Verdaderas Crises Políticas De Gobiernos Estatales Y Federales Indistintamente De Los Partidos Problemas En Oaxaca Con Gobernador Emanado Del PAN Y Del PRD Problemas En Puebla Igual Bueno Los Del PRI Ni Se Digan En Guerrero Entonces Digo Hay Que Tener Mucho Cuidado En Que Tratamiento Se Le Da A Este Problema Magisterial No Es Tan Sencillo Porque La Sente Porque Tenemos Más De Tres Décadas Y Medio Organizados Protestando Contra La Antidemocracia Sindical Pero También Con La Situación Del País Esto Esta Pregunta Que Tú Haces Es Clave Bueno Imagínate En Los Grados De Miseria Que Hay En El País Cómo 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 Le Exige Al Maestro Resultados Acabamos De Venir Ahorita Del Palacio De Gobierno Nuño Decía Y Ahorita Es Un Pirurris Afectado Con Pretensiones Aristócratas Pero Incapaz De Resolver El Problema Educativo Incapaz Incluso Junto Con El Resto Del Gabinete Y El Patrón Peña De Ellos De De Una Convivencia Civilizada Yo Creo Que Ahorita Lo Que Está Haciendo Nuño Es Cabar Su Tumba Como Aspirante A Presidencia De La República No Va A Poder Con Esto En Esa Tesitura En Que Están Habría Que Acabar Con La Miseria En El País Los Maestros Estamos Diciendo No Basta El Asunto Educativo No Está Aislado Del Resto Necesitamos Un Proyecto De Nación Diferente Diferente Donde Se Quiebren Este Sistema De Relaciones Sociales Que Explota Los Trabajadores Que Ningunea Los Pueblos Indios Que Excluye A Las Mujeres Que Vulnera A Los Niños Y A Las Niñas Eso Es Lo Que Acabar Y La Contribución De Las Maestras Y Maestros En Lucha Es Una Parte Porque Somos Parte De Este Enorme Conglomerado Social Que Ya Estuvo Democracia Una Vez Que Transitemos Por Ese Rumbo Algunos De Estos Problemas Se Van A Resolver Casi Como Juego Si Yo Creo Efectivamente Nos Queda Claro Esto Que Explicaba Ahorita El Profe Noel En El Sentido Del Papel Que Juega El Profe La Maestra En La Educación Porque Luego Le Quieren Responsabilizar De Todo Absolutamente De Todo Pero Sin Embargo La Educación Digamos Como Herramienta Social La Educación Si Es La Herramienta Más Importante Me Parece A mí En El Terreno Sociopolítico De Cambio O De No Cambio O De Pensamiento Y De Que Pensamiento Y Entonces Por Eso Es Que La Temática Está Este Levantamiento Magisterial Se Convierte Me Parece En Piedra Angular En El Terreno De 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 Lo Que Puede Implicar Y Hay propuesta Pedagógica Tenemos Propuesta Pedagógica Este Es El Asunto Que Tampoco En Los Grandes Medios Se Dice Mira Y Y No Solo De Las Entes Sino De Los Pueblos Están Los Municipios Autónomos Zapatistas Con Estas Elites Políticas Que Los Profesores No Hemos Incursionado En Esto Pues Si Esa Nuestra Materia De Trabajo Justamente Allí Es Donde Ponemos El Acento Debemos Reconocer Algo Don José Un Señor Que Llamó Hace Ocho Días En El Programa Nos Cuestionaba Por Que Se Niegan Profesores A Evaluarse Si Necesitamos Asegurarnos Que Ustedes Son Buenos Profesores Quiero Decirle A Don José Y A Muchos Otros Señores Y Muchas Otras Señoras Que Piensan Como Nosotros Nos Evaluamos Casi Diario En Nuestro Trabajo Y Nosotros Estamos En Contra De Que Se Engañe A La Población Con Una Evaluación Que No Tiene Como Propósito Ni Como Posibilidad Mejorar La Educación Porque No La Hicieron Para Eso La Evaluación De Los Profesores Tiene Un Fin Político Y Un Fin Económico Solamente No Tiene Un Propósito Educativo Usan A Los Medios Que Son Sus Eternos Aliados A Los Poderosos Para Tratar De Hacer Que La Sociedad Piense Que El Problema Es Este Saben Que Los Profesores Nos Vamos A Oponer A La Privatización De La Educación En Cada Una De Las Medidas Que Vayan Tomando Para Hacerlo Necesitan Que Los Profesores Que Estamos En Toda Esta Generación De Profesores Que Estamos Actualmente Una De Dos O Nos Inquemos O Nos Vayamos Necesitan Otra Clase De Profesores Para Que Formen A Otra Clase De Niños Y De Niñas Que Aprendan A Trabajar Mansitos Quietecitos Bien Conocedores De Las Reglas Bien Buenos Para Leer Bien Buenos Para Hacer Sus Cuentas Pero Incapaces De Imaginarse Como Quieren Su País Como Quieren Su Familia Como Quieren Su Propio Destino De Ellos Estamos En Contra De Que Se Le Engañe A La Gente De Esa Manera La Educación Está Mal Tiene Muchas Cosas Que Corregir El Propio Gobierno Ha Propiciado Que Este Así El Gobierno Se Alió Con Los Dirigentes Sindicales Para Corromper El Asunto Educativo Y Poner A Sus Compadres A Sus Parientes A Sus Amigos A Sus Recomendados En Los Puestos De Mando De Las Escuelas Y De Todo El Aparato Tienen Interés En Ver Cómo Se Conservan En Los Puestos Con Sus Buenos Salarios En Los Puestos Políticos Cómo Mantienen Alianzas Lealtades Entre Ellos Pero No Tiene Nada Que Ver Con Educativo Y Han Hecho Un Deterioro Muy Grande Al Sistema Educativo Y No Es Mayor Gracias A Una Muy Grande También Cantidad De Maestras Y De Nuestro Compromiso De Educadores Yendo A Las Escuelas Todos Los Días Con La Esperanza Firme De Que Ese Día Vamos A Poder Influir De Alguna Manera Favorable En La Vida De Algunos Ojalá De Muchos De Nuestros alumnos Por Eso El Sistema Educativo No Está Peor Porque Las Autoridades Y Sus Alianzas Políticas Y Sus Decisiones Absurdas Vienen Desde Mucho Tiempo Atrás Hoy Les Estorbamos También Los Profesores Y Por Eso Nos Quieren Correr Y Los Profesores Más Dedicados A Nuestro Trabajo Los Profesores Que Más A Quienes Más Nos Preocupa El Futuro De Nuestros Alumnos Cumplirles A Las Familias Que Depositan Su Confianza Nosotros Somos Los Profesores Que Estamos Hoy Molestos Rebeldes Enojados Porque Se Pretende Darle A La Gente A Tole Con El Dedo Para Doblegarnos A Nosotros A Adueñarse De La Educación Adueñarse Del Futuro De Nuestros Niños De Nuestras Niñas No Lo Vamos A Permitir Por Lo Menos No Lo Van A Hacer Con Nuestra Anuencia Con Nuestra Colaboración Nuño Anda Aquí Estamos Grabando Este Programa Un Poco Antes De La Hora Que Se Va A Presentar Acá Anda El Secretario De Educación A Que Viene A Tomarse La Foto Con Los Dirigentes Sindicales Sometidos A Tomarse La Foto Con Los Candidatos De De Su Partido Amarrar Compromisos Para Cuando Él Ya Se Siente Candidato Yo Comparto Totalmente Con Chalillo La Idea Jamás Piensan En Las Funciones Para Las Que Los Pusieron Por Las Cuales Cobran Sino En Sus Futuros En Su Política En Ver Cómo Le Hacen Para Seguir Viviendo De La Desgracia Que Han Provocado En La Mayor Parte De Nuestra Población El Fondo Del Asunto Es Y No Quiero Que Se Me Vayan Sin Que Lo Toquemos Es Justamente Lo Que Ahorita Comentaban El Tipo De Educación Es decir Que Niños Y Niñas Estamos Formando Como Decía El Profe Noel Si Posiblemente Niños Y Niñas Muy Buenos Para Leer Para Escribir Para La Computadora Etcétera Para Hacer Números Pero Sin La Más Mínima Posibilidad De Ser Crítica De Hacer Crítica De Inconformarse De Desarrollar La Creatividad ¿No? Como Robotitos Sin Aspiraciones De Gobernar Exacto O De Cuestionar A Los Gobiernos Porque Necesitamos Niños Y Niñas Jóvenes Que Sepan Que Es Muy Conveniente Cuestionar Que Es Muy Conveniente Organizarse Que Es Muy Conveniente Hacer Ciudadanía ¿No? Por eso No tenemos Ciudadanía Porque La escuela No ha Enseñado La Educación A Hacer Ciudadanía ¿No? Porque Han Estado Premiando Más A las Y los Profesores Que No hacen Eso Exacto Que a quienes Promueven Eso Exacto E incluso Fíjate Nada más La contradicción La abyección A que ha llegado El régimen Dice Tenemos 26 mil Maestros Para sustituir A los que están En la calle Es decir Es decir Esa es una Bofetada Estimular El esquirolaje Aprovechándose De la necesidad De los que Ya Egresaron De una Normal Y que no Tienen Trabajo O sea Ni siquiera Se dan cuenta De la magnitud De sus Palabras Obligan A un Maestro A sustituir A su Compañero A entrar En competencia A no Fomentar El espíritu De comunidad Imagínate Pues es que Están hechos A imagen Y semejanza De lo que Les ordenan Las instituciones Financieras Internacionales Y Lo que hace El pueblo Desde abajo Contribuyendo A una educación Crítica Etcétera No les Ni por aquí Les pasa Pero no nos Debe ser Extraño Mira Yo me imagino Que Nuño Ha de ser igual De frívolo Que su patrón Peña Nieto ¿Qué se puede Esperar De alguien Que no ha leído Tres libros En su vida Y que cuando lo Entrevistan Se equivoca De autor Y es presidente De la república Háganme el favor No mira Aquí Yo creo que Hay momentos Claves en la historia De los países Este es uno De ellos En México Y hay sectores Que sacan la cara Por los que no se atreven A luchar Esto es lo que Está haciendo hoy El magisterio Democrático Del país Y cuando Todas las sendas Parece que están Cerradas Alumbra Una luz Porque hay gente Que se atreve A luchar Con esto No te quiero decir Que tenemos asegurada La victoria Pueden derrotarnos Por supuesto Pueden golpearnos Pueden desalojarnos De los plantones Pueden exiliarnos Porque a los profes Cuando los desalojaron De la plaza De Santo Domingo Los mandaron A sus estados No tienen derecho A libre tránsito O sea Los corrieron De la ciudad de México Pero a mí me gusta mucho Recordar las palabras De Ricardo Flores Que dice Pueden derrotarnos Pero si viene la derrota Caeremos como soles Despidiendo luz Esto es lo que Está haciendo hoy El magisterio No tenemos asegurado No está predeterminada Ni la victoria Ni la derrota Obviamente no le apostamos A la derrota Y no le apostamos A la violencia Ellos lo están provocando Lo que A lo que sí le apostamos Es a que Las mamás Los papás De nuestros alumnos Analicen las cosas Y se den cuenta Que En realidad El emperador No tiene ropa Han pintado La reforma educativa Y la evaluación De los profesores Como la panacea Desde las televisoras Y desde el gobierno No hay tal No va a remediar La educación No va a mejorarla Con esa clase De medidas La coordinadora Nacional de trabajadores De la educación Ha pensado en eso En la educación A lo que nos dedicamos Pero también Ha pensado En muchas otras cosas Que están ocurriendo En nuestro país Y hoy La coordinadora Nacional de trabajadores De la educación Esos profesores A los que Luego señalan De revoltosos De rebeldes Sin causa O de otros epítetos Esos son los profesores Que hoy Están dando la cara Por los intereses De la gente Más pobre De este país Y por los intereses No solamente De la gente más pobre Aunque ahí se ponga El énfasis De la población En conjunto De este país Este país Ha estado entregado A un puñado Demasiado pequeño De personas De grandes Acaudalados La riqueza De este país Es enorme No me cabe En la cabeza Que podamos nosotros Estar tranquilos Teniendo mucho más De la mitad De la población En condiciones De pobreza Y porcentajes Muy altos De nuestra población Viviendo en pobreza Extrema La gente Está preocupada Por esas cosas Nosotros aquí Mañana vamos a tener Un pequeño acto Del grande Que ustedes quieran Que lo podamos hacer juntos Los invitamos A las 6 de la tarde Mañana viernes 27 de mayo En la plaza de armas De esta ciudad Ahí vamos a tener Algunos volantes Vamos a tener Un aparato de sonido Para expresar Nuestras opiniones Al respecto Invitamos a la gente Que nos ve Para que pueda Acompañarnos mañana Y hoy Hoy por la tarde A las 6 de la tarde Estaremos exigiendo Una vez más La presentación Con vida De los 43 estudiantes De Ayotzinapa Que fueron desaparecidos Por las fuerzas Del Estado El reto enorme Chalío Es involucrar De manera Más consciente Por un lado A los papás A las mamás De las criaturas Que van a la escuela En esta movilización Y al resto De los sectores Desde luego Ese es el gran reto Ese es un reto Creo que lo estamos Cubriendo en Chihuahua Y en el país Esta reforma Mal llamada educativa Golpea a los trabajadores De la educación Disminuye sus conquistas Laborales históricas Ningunea la constitución Mexicana Golpea a los niños Porque quiere una Educación enajenante Muy a tono Con las órdenes Que reciben De los organismos Internacionales Golpea a los padres De familia Porque el Estado Abdica de sus obligaciones Económicas Y golpea a la nación En su conjunto Porque quieren Que importemos Un modelo educativo Ajeno Nosotros Tenemos un sueño Pedagógico también Un sueño Así como tenemos Un sueño Social de liberación Un sueño Pedagógico Pero emanado Del diálogo Fecundo y solidario No impuesto Y queremos Una educación Nacional y popular Pero que atienda Las peculiaridades Regionales No todo el país Es igual Vivimos varios Méxicos Entonces Esta es nuestra Tarea Y por supuesto Decimos Los maestros Son parte del pueblo No están Aislados Divididos Los segregados Del pueblo Somos parte De este pueblo Que hoy Viene luchando No sin dificultades Pero Yo digo Que en cuanto La gente Se da cuenta De lo que sucede Los días De la dominación Están contados Se nos va Acabando el tiempo Y sería bueno Ir haciendo Conclusiones Sobre todo Que va a pasar Que tanto Hasta donde va Y que tanto Se va a aguantar La Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Y otros grupos De maestros Rebeldes En diferentes Partes del país Tenemos claro Que puedan Derrotarnos Por la vía De la fuerza Por encarcelarnos Por desaparecernos Por desgastar El movimiento Obligar A que la necesidad De ir a ganar Con que comer Obligue a la gente A regresar Pero no va a ser La derrota Más que en una batalla Este asunto Sigue pendiente Vamos La gente Tiene 30 Y Feria de años 36 Seis años En lucha De manera intermitente Pero casi Todos los años Hemos visto Manifestaciones De la gente Porque el atropello A nuestro pueblo No nació En el 2013 O en el 2014 Viene ocurriendo Una disputa Por el control De algunas De las ventajas Que para este pueblo Heredó La revolución La vienen Hipotecando La vienen Diezmando Y los profesores Nos hemos dado cuenta Desde hace rato De ello Por eso venimos En lucha Algunos En algunos casos Desde hace años Como ahorita Nos decías Porque hemos tomado Partido Si definitivamente Hemos tomado Partido Del lado De la gente A la que Han tratado mal Del lado De la gente Que sufre Del lado De la gente Que padece La injusticia De una pésima Distribución Del producto Del trabajo En nuestro país De una Ramplona Corrupción Y Colusión Entre gobernantes Y algunos Representantes De sectores Esta lucha Va a seguir Va a seguir La vamos a ganar Tarde o temprano Estamos condenados A la victoria Porque tenemos La razón Porque estamos Del lado De donde está El razonamiento Justo Para Para resolver Temas Tan complejos Como el lado Como el de la educación Y porque las mamás Y los papás Van a darse cuenta Como se vienen Dando cuenta En muchas partes Del país Ya De que su lugar Está junto a los profesores En la lucha Contra quien Ha estado abusando De este pueblo Y pretende Seguirlos engañando Y los profesores Estamos también Con el pueblo Por eso Hoy mismo Estamos con Los de Ayotzinapa Como está La CENTE Hoy Marchando Junto con Los familiares De los desaparecidos De Ayotzinapa Hasta donde Va a llegar esto Cuál es la desembocadura Esto es incierto No somos Pitonizos sociales Pero si te digo Una cosa Lo sintetizamos En que la CENTE De la cual Formamos parte Pretende Democratizar la educación Democratizar la organización Sindical Y democratizar el país Y por último No somos eslabones Aislados No empezamos la lucha Y la lucha No termina con nosotros Tenemos la ética De la humildad Para decir Aquí estamos Hacemos lo que corresponde A nuestro tiempo Y no nos arredran Las dificultades Porque al final El asunto Tiene que ver Necesariamente Con la democracia Claro Al final Lo que hagamos O dejemos de hacer Tiene que ver Con que tanto Le abonemos Desde nuestra trinchera Al desarrollo Democrático Así es Desde el magisterio Desde el trabajo Desde la comunicación Por supuesto Que tanto le abonamos Al desarrollo democrático ¿Y qué es este asunto Del desarrollo democrático? Pues no es otra cosa Que empoderarnos Como pueblo Eso es Porque luego Hablamos de democracia Y todos los partidos Y los políticos Y los gobernantes Se llenan la boca Hablando de democracia Y luego no sabemos Qué es esto de democracia Democracia no es otra cosa Que el pueblo empoderado Que el poder En el pueblo Eso significa democracia Muy bien Eso es Y no habrá sociedad Del futuro Como la que soñamos Liberada Si no hay democracia Exacto Exacto No habrá Exacto No habrá Más igualdad Más equidad Entre la gente Si no hay democracia Por supuesto No habrá Desarrollo Económico Intelectual Igualitario Si no hay democracia Para eso sirve La democracia Para ir igualando A la sociedad Para ir igualando A las A las A las A las clases sociales Para eso Esto es la democracia En todos los terrenos ¿No? Y entonces ¿Cómo ¿Cómo le hacemos Para tener democracia? Para empoderarnos Bueno Teniendo mucha conciencia De esto Teniendo mucha conciencia Y mucha valentía Luego Y entonces Y entonces Aquí Es donde el papel De la educación Juega un factor Determinante Determinante Porque Aquí si entra ¿Qué educación queremos? Pues una educación Para que Los niños y las niñas Se empoderen Para que los jóvenes Las jóvenes Se empoderen Y por lo tanto La adultez Las personas adultas Se empoderen Y Y hagan ciudadanía Agarren El toro Por los cuernos Y hacer ciudadanía Y hacer democracia Ese es el punto clave Al final Se nos Se nos fue Se nos fue el tiempo Se nos fue el tiempo Pero Me parece que Que la gente Que nos está viendo Debe hacer esa reflexión Y Y debe de Debe de 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 valorar A veces la valentía De quien si está empoderado Difícilmente Puede haber Movilización De gente Que no está empoderada La gente que se moviliza Es la gente Que se empodera Siempre Así ha sido Históricamente Aunque Este es un proceso Dialéctica Entre las dos cosas Te empoderas Y te movilizas Te movilizas Y te empoderas Claro Absolutamente Una cosa lleva a la otra Pero difícilmente Te movilizas Y no te vas empoderando Y desde abajo Desde abajo Exacto Y con las acciones cotidianas Exacto Oye Y ya nada más decirles Desde las cúpulas Del poder sindical Y gubernamental Nos han estado Criminalizando No olvidemos Que el Vester Gordillo Hace unos años Conminaba A cerrar la escuela Normal de Ayotzinapa Dijo ella Porque ella es un nido De guerrilleros Entonces nos enfrentamos Un enemigo poderosísimo Nos tenemos que ir Yo les agradezco Mucho Profe Noel Al contrario Rosalio Muchísimas gracias A todo el personal técnico Que hace posible La transmisión Y a usted que nos sigue Aquí en nuestras voces Hasta la A todas y a todos Muchas gracias Hasta la Al CEDEM Claro que sí Al Centro de Derechos Humanos De las Mujeres De las Mujeres Que promueve Este programa Con muchísimo gusto Y a usted que nos sigue Aquí en nuestras voces Hasta la próxima Gracias 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 Terapia Yo no nací Sin ti Gracias 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 Que cuando callas Eres mucho más hermosa